Ahora si que estoy en algo, se escuchan los comentarios El freno ahora va pa' encima con su salsa y su sabor Estoy cantando mejor que nunca, improvisando como un turbial Y a todo el mundo está muy pendiente, que será lo que va a pasar Estoy componiendo de todo un poquito, para los salseros jóvenes y viejitos Que no falte nadie, que no se queden atrás Porque con mi canto, si van a disfrutar Y me venían a Marroco, ven, pero me solté Ahora si estoy en algo Y ahora mira, tú veas que es lo que traigo Ahora si estoy en algo Rumba, güey, 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 mira que es lo que traigo Ahora si estoy en algo El freno en algo quiere decir que hay que seguir estudiando Ahora si estoy en algo Que yo me puse en las pilas, mira como estoy cantando Ahora si estoy en algo Canto porque el que canta se siente bien Ahora si estoy en algo Y un poquito estoy echando Ahora si estoy en algo Mira como llegué Ahora si que vengo Sabroso y en algo Ok Ahora si estoy en algo Música Ahora estoy en alto, sagrosito y bien gozando Rucutucupla, rucutucupla, el timbal está sonando Para que baile, para que goce Una rumbita y un manto, para que pueda seguir bailando Ahora estoy en alto, que rico que estoy cantando Aprovecho las pasiones que me están escuchando Que para ponerse en alto y que seguir trabajando Y estudiando con amor, el futuro está esperando Ya yo me puse en la pila, me ahora siento bien en alto Ahora estoy en alto, a toditos los salseros estoy invitando Ahora estoy en alto, para que vean lo rico y sabroso que estoy cantando Ahora estoy en alto, inspirando siempre cantaré para ustedes Ahora estoy en alto, oye porque la vida así si se puede Ahora sí estoy en alto, en alto, ahora sí me puse en alto Oiga, lo que quiero decir con este mi canto Es que preparándose y por buen camino Con fe y esperanza nos ponemos en alto Ahora estoy en alto, ahora sí me puse en alto Ahora estoy en alto, ahora sí me puse en alto Ahora sí me puse en alto, ahora sí me puse en alto